Errores que el presidente Abinader está cometiendo que pueda y es casi seguro que le cueste la presidencia. Pero Josías, ¿y cómo así? ¿A qué te refieres? Bueno, Abinader está premiando a aquellos que fueron oposición. ¿Oposición? Sí, ejemplo, Ito Biso no. Primero veamos un ching de Ito Biso no, cuando él era oposición. ¿Cómo hablaba? De Leonel, de Danilo, de Hipólito Mejía y obviamente también del presidente Luis Abinader. Miren ese pedacito. ...son iguales. Este que está aquí quería brillar y lo brillaron en el 2002 cuando modificó la constitución, que era el PRD, hoy PRD. Este escogió y modificó la constitución en el 2010 para habilitarse él y el anterior. Y este que no volvía nunca jamás, en el 2015 modificó la constitución para él volver. Todos son iguales. El PRD de antes es el PRD de ahora. Si tú quieres un país diferente, está en tiempo en el 2010. Ah, se dieron cuenta, ¿verdad? Que Ito Biso no, también hablaba de Abinader. Abinader, de su parte, lo premia con un ministerio. Qué bien, premiado, no premiado, premiado con un ministerio. Qué bueno es así, ¿verdad? Pero también, espérense, no se me vayan, espérense que falta un chismazo. También otro premio le tocó a nada más y nada menos que a Roberto Ángel Salcido. Sí a Robertico, otro ministerio para Robertico. Pero como ustedes olvidan rápido, miren a Robertico cuando apoyaba a la oposición. Chequense eso también. Siempre el Partido de la Regulación Dominicana. Muy sencillo. Vota 2, vota 1. Vieron, se dieron cuenta, también Robertico apoyaba el PLD. En el 2020, brincó para el PRM y así Abinader ahora lo premia. Ahora mismo, en comentarios con José Gómez desde YouTube, JG Digital TV, te voy a revelar todos los detalles. Las noticias más impactantes, los hechos más notables. El Hombre Noticias, José Gómez, con la verdad, aunque duela. Saludos amigos, ¿qué tal? Sean todos más que bienvenidos a los comentarios con José Gómez. Hoy, hoy, sí, hoy es jueves. Jueves 26 de enero del año 2023. Hoy se cumplen 210 años del natalicio Juan Pablo Duarte. Por eso lo tengo aquí. Este polo shirt no me lo puse por pura coincidencia. No, lo que pasa es que hoy es el natalicio de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte. Hoy no te voy a hablar de Duarte. Como dije al principio, hablaremos de los premios que ha dado el presidente Luis Abinader, que le puede costar en lo adelante hasta la presidencia. No, no, no. Van ustedes a decirme, ve este de la oposición seguro que es del PLD y viene ahora a hablar con su cosita. No, no, no. Preste atención, tranquilo, que no le voy a tomar mucho tiempo. Yo sé que usted está muy ocupado, está haciendo sus quehaceres, pero yo quiero que usted le preste atención a esto. El PRM se ha caracterizado desde siempre porque la oposición no son los contrarios. La oposición son ellos mismos, sí, ellos mismos. ¿Cómo así? Mire, cuando Hipólito Mejía, el mismo presidente Abinader, dijo que no apoyaría la reelección de Hipólito Mejía, el mismo PRD que hoy es PRM fue quien se encargó de sacarlo del poder. Vino Leónel Fernández en el 2004, siguió Leónel Fernández en el 2008, vino Danilo Medina en el 2012, volvió Danilo Medina en el 2016 y después, sí, en el 2020, con una rotura en el 2019 del PLD, Danilo Leónel permitió que el presidente Abinader se convirtiera en el hoy primer mandatario de la República Dominicana. ¿Qué sucede? Muchos que fueron del PLD, como Roberto Ángel Salcedo, que guisó muchos años en el PLD, un Roberto Ángel Salcedo, que su padre fue por muchos años síndico alcalde, como usted lo conoce, del Distrito Nacional por el mismo PLD. En el 2020, faltando unos meses para la debacle que venía del PLD, que todos sabían que venía una debacle en el PLD, decide brincar el charquito, como ustedes recuerdan a Danilo Medina, cuando brincaba el charco, cuando iba de pueblo a un pueblo. Así hizo Roberto Ángel Salcedo y brinca el PRM, levanta la mano al presidente Abinader y hoy Roberto Ángel Salcedo es premiado por Luis Abinader en un ministerio. Pero antes de Roberto Ángel Salcedo, hablemos de Ito Bisonó. Ito Bisonó, como yo les puse un video al principio, era precandidato presidencial por un partido independiente, donde sus publicidades, todo lo que hacía, todo el mundo decía, wow, está llegando el momento de Ito Bisonó. Bueno, la gente empezó a creer en Ito Bisonó. A última hora, ¿qué hizo Ito? Desde que asumimos el gobierno del cambio, liderado por el presidente Luis Abinader, los que están impuestos a hacer todo, se venden al mejor postor. En esta ocasión, brincó el charco también, aunque me salí, volví para acá, brinca el charco. Y también apoya al PRM. ¿Por qué apoya al PRM? Bueno, él estaba claro que Abinader iba a ganar. Con esa ruptura del PND en el 2019, donde Leonel Fernández, que era el líder absoluto de ese partido, se va del PND, dice, señoras y señores, por 46 años fui de esta fundación, de este partido, y se va del PND. Ya esa historia, ustedes la saben, se fue del PND. Con él se van un grupo de personas y forman fuerza del pueblo. Por eso que ustedes ven en la portada que medio desfuminado está Leonel Fernández. Leonel Fernández está ahí tranquilito, suavecito, verificando los errores de Luis Abinader, porque fuerza del pueblo se ha convertido en la segunda mayoría. Sí, aunque usted no lo crea, es la segunda mayoría. Entonces, cada error que comete Luis Abinader, Leonel está ahí, ojo visor, verificando todo, para después decirle, es que no saben gobernar, es que esto, es que aquello. Y recuerden que Leonel Fernández no se puede dejar hablar mucho, porque cuando habla usted, que está medio, yo no voy a votar, que yo no voy a hacer esto, a última hora como que dice, esta es la mejor opción. Porque ya ven a Leonel como el superman de la República Dominicana, el tres veces presidente, y ya lo que él hizo, ustedes lo saben. Vuelvo hacia atrás y me centro en Hito, y me centro otra vez en Robertico Ángel Sarcedo. Después que atacaban, criticaban categóricamente el PRM, hoy son parte de este partido. Ya Abinader lo premia, y esto muchos funcionarios, como es el caso de Guido Bobé Mazara, que el presidente o el mismo PRM hizo unas elecciones internas, donde impuso al de Puerto Plata, paliza, impuso a Carolina Mejía, y están imponiendo cosas. Recuerden, recuerde PRM, recuerde señor presidente, que sus verdaderos opositores son los que usted tiene a su lado. En tal sentido, esas mismas personas en el 2024 le pudieran estar pasando factura. ¿Cuáles son los errores que está cometiendo el PRM? Sencillo, que premia a los opositores. En los cargos públicos, los del PND. En los ministerios, los que fueron y atacaron al mismo presidente. Entonces, están premiando a aquellos que fueron oposición. Son errores. Porque si yo, no es mi caso, pero si yo me maté por el partido, trabajé por el PRM, ¿por qué todavía es la hora? Que no tengo un puesto. No me refiero a mí, a las personas. Estoy haciendo la comparación de esas personas que trabajaron. Entonces, esos mismos, mañana se les nubla la memoria, y dicen, yo apoyaré al león. Y viene Leónel Fernández, con ese discurso político que lo sabe hacer, que sabe trabajar, y le da en la madre. Pero hay tiempo, y estamos en 2023, tres años prácticamente de gobierno en mayo, serían tres años de las elecciones que pasaron. Queda un año. El presidente todavía se puede remontar. Yo sigo diciendo, él puede ganar, pero estos errores lo pueden sacar del poder. Así que, presidente, deje de estar premiando a aquellos que le tiraron piedra a usted. Apoye y dele a aquellos que se fajaron, que se montaron su campaña en el lomo, salieron a las calles, a decir a Binader es el presidente, no estos que se montaron en el barco cuando ya veían que el arca de Noé se estaba hundiendo. Así no, porque así sí es bueno que cuando ya usted sabe que va a perder, brinca al otro lado, y ahí de una vez lo premia. No. Pasó con milagros, ha pasado ya con Robertico, con Ito, y con otros. Y así no, porque recuerde, señor presidente, que sus opositores principales no son ni fuerza del pueblo, ni PLD, sino el mismo PRM. De esta manera, llegamos al final de los comentarios con José Gómez. Deje usted su comentario aquí. Ya yo comenté. Ya yo comenté. Comente usted y dígame, ¿estoy yo en lo cierto o no? Cuídense, que ya ustedes saben, nos vemos la próxima. Las noticias más impactantes, los hechos más notables, el hombre noticias, José Gómez, con la verdad, aunque duela. La verdad.